¡Pffffffff! Hola pequeños espais, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino de Spare Kulel, superhéroe del Barça que no sirve absolutamente. Para nada, me acaban de pasar un clip muy breve sobre Manolo Lama narrando el partido de España contra Alemania, donde hace una frase que, hostia, voy a criticar cuando yo soy el más faltón de los faltones de los faltones de los faltones. La diferencia la voy a intentar explicar, pero quizá no, quizá tú dices, no, no, pues te equivocas y eres un gilipollas, eres un hipócrita de cojones y lo voy a aceptar, lo voy a aceptar si lo ves así porque un grado de hipocresía sí que va a haber evidentemente a pesar de que creo que cuando uno delinea quién es en un ámbito creo que las fronteras o las barreras o donde te tienes que acotar varían, es decir, si yo me presento aquí como un periodista neutral, objetivo que quiere hablar de fútbol de forma muy periodística muy analítica, muy sensata digamos, muy adulta evidentemente yo no utilizaría insultos evidentemente no utilizaría palabrotas evidentemente tendría un tono de lenguaje mucho más si queréis, educado, iba a decir sofisticado pero también, sí, más sofisticado, más rico en palabras intentaría, bueno, pues no ir a la simplicidad del caca, culo, pedo, teta y tal igual, ¿no? o sea, un poco si yo me presentara con ese talante pues evidentemente tendría esos recaudos porque estaría intentando proyectar una imagen hacia una audiencia que entiendo que la forma en la que yo quiero presentar mi contenido es de corbata y chaqueta americana ¿vale? de traje pero claro, en este canal yo siempre he dicho que aquí es un tribunero lo que hay aquí es un el típico aficionado gritón faltón insultón que intenta meterle humor y tal y cual entonces por eso os digo, claro como esto yo ya lo he delineado desde el minuto uno ya solo el hecho de disfrazado de Spiderman creo que indica un poco esto claro, cuando hablo de Manolo Lama Manolo Lama nunca se ha presentado como me presento yo por eso me doy la licencia de hacer la crítica que voy a hacer ahora aunque entenderé que tú digas ya, ya, bueno pero eso, claro qué buen salvoconducto o sea, tú te marcas las reglas tú eres así el otro es así y entonces ya tú puedes hacer lo que quieras bueno, un poco sí sí, claro un poco sí porque yo ya he delineado es como si te digo esta película es una comedia catalogada como comedia y esta es una película seria hombre una película seria no se toma licencia es que si se toma una comedia ¿no? esto es así el marco de referencia de cada una es distinto no puedes no puedes solaparlas y equipararlas porque entonces estarías mezclando humor con drama y eso no tiene ningún sentido en el sentido de la comparativa de intentar porque ¿cómo comparas a las películas? por el nivel de drama claro, la comedia te parecerá una mierda no es un drama ¿qué comparas al drama como si fuera una comedia? te parecerá una mierda no te ha hecho reír entonces claro sí que en parte este acotamiento es lógico porque las cosas se acotan las cosas se se delinean se les hace un perímetro de donde encajan se les pone una etiqueta que como he dicho muchas veces es importante para poder identificar las cosas bueno, dice Manolo Lama está retransmitiendo el partido dice Ferran, Ferran se queda solo delante no, se queda delante no, se queda delante no, ayer ah, vete a la mierda Ferran y lo manda a la mierda ¿vale? como cuando yo he mandado a la mierda a alguien o le he llamado trozo de mierda a Xavi o caquiña a Rafinha bueno, vete a la mierda Ferran dice ¿no? y ¿por qué? ¿por qué menciono esto? mirad no tiene nada que ver o sea, me parece mal que diga vete a la mierda Ferran pero también entiendo como digo yo soy partidario de que haya libre expresión y el que no pueda lidiar con las palabras de Manolo Lama pues simplemente que no vea su programa o que no o que cuando escuche fútbol cuando vea fútbol si no quiere que le ofendan porque le ofende todo porque te ofende tienes un umbral muy sencillito ponte música clásica de fondo o sea, ves un partido de fútbol con música clásica no, es que lo ideal es que el mundo fuera como yo quiero ya, pero el mundo no es como tú quieres porque por ejemplo a mí que la gente sea un poco faltona retransmitiendo un partido de fútbol dentro de lo que es el espectáculo del fútbol a mí no me molesta bueno, ¿y los niños? bueno, yo he sido niño he visto falton yo soy un tío en mi vida cotidiana soy un tío muy educado porque entiendo que puedo ser falton viendo un partido de fútbol ahora, no puedo ser falton si estoy en una cafetería y hay una persona muy ocupada atendiendo a la gente no le voy a decir oye tú, camarera cago en la leche joder, dame mi puto café no, tardona de los cojones vete a la mierda que eres más lenta que Rafinha claro, no yo no me comporto así pues yo tengo paciencia y si alguien se pone nervioso oiga, tengamos paciencia que somos muchos que la chica va de culo con un poquito de tal o sea, que yo soy un tío no por una cosa lo traslado a la otra he jugado a muchos videojuegos violentos y no soy un tío violento o sea a ver si nos entendemos o sea, que al final esta gente quiere crear utopia en el planeta tierra con con es que claro es que si dejamos que la gente en el fútbol sea así es que también lo va a ser en el supermercado no no por lo mismo que os digo de las películas si yo estoy viendo un drama igual me cae la grimilla si estoy viendo una comedia me río no creo que viendo una comedia me caiga la grimilla y viendo un drama me ría porque entonces estaría zumbado del culo y la gente en general no está zumbada del culo la mayoría no estamos zumbados que hay zumbados y hacen mucho ruido y son muy molestos sí porque un zumbado molesta mucho pero la mayoría de veces hay un zumbado rodeado de mucha gente que es correcta ya está es así de simple bueno ¿a dónde voy con esto? bueno la historia de este vídeo es medio rara porque ha empezado mal porque parece que vaya a hablar de malo lo lama y criticar no me ha gustado mucho diría que en una radio como la suya decir vete a la mierda Ferran hostia me ha chocado no me molesta pero me ha chocado digo hostia mira como yo sabes ¿no? por un lado digo ves como yo lo que pasa que también pienso que los periodistas serios deportivos tienen que mantener un bueno un decoro vamos a ponerlo así unos mínimos yo por ejemplo en mi profesión hay cosas que no hago y que no digo evidentemente porque ahí tengo un marco de referencia muy distinto ahora bien dejadme que os diga algo el error de Ferran del otro día es un error que me recuerda un poco lo que está pasando con los penaltis y es que los futbolistas con los penaltis y con las palabras de Lam con respecto al tío que se pintó el pelo de rosa y con respecto creo que Araujo iba con el pelo azul ayer y con respecto y os voy a contar un poco yo no tengo nada en contra de que Jules Koundé o Dani Alves se vistieran o se vistan estrafalariamente nada en contra a mí no me gusta no tengo nada en contra no tengo nada en contra que a Vinicius o a Lamine Jamal y a Nico Williams o a Griezmann le preocupe más la celebración del gol que el gol en sí mismo no tengo problema aunque no me gusta que los penaltis los jugadores los tienen sobrados caminando al intento de engaño porque intentan más que quede bien en la foto como han tirado el penalti que el objetivo del penalti que es meter el puto gol ¿vale? estoy un poco harto de este tipo de mierdas estoy un poco harto de que el fútbol se esté convirtiendo en una cosa individual donde cada futbolista intenta llamar la atención a su manera porque en lugar de trabajar en equipo están intentando ser ellos los protagonistas que esto lo estamos viendo también en muchos ámbitos pintarse el pelo para dar la nota es una forma de dar la nota que te entiendo o sea es tu decisión yo la respeto yo no tengo ningún problema o sea yo respeto muy bien ahora tengo todo el derecho del mundo a decir lo que me gusta y lo que no me gusta igual que tú tienes derecho a expresarte a través de pintarte el pelo yo no diría aquello de se siente mujer porque para mí el rosa pues no es no es un color necesariamente de mujer yo también puedo poner una camiseta rosa y no me considero no tengo una confusión como decía Lam con si soy mujer o no pero que pasa con la jugada de Ferran que Ferran llega delante de Neuer e intenta hacer una picadita y dices a ver tío tú has llegado delante de Neuer en un partido muy difícil pega un puto zambombazo asegúrate haz lo que sea para asegurar el gol no intentes quedar como encima el que mete el gol pero además oh que pedazo de gol no 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 o el que tira el penalti he metido el penalti pero eh mira como yo he tirado el penalti estoy un poco harto porque veo en el fútbol para mi veo egoísmo veo egoísmo por parte de los futbolistas que cuando tienen a un compañero solo al lado prefieren acabar la jugada cuando el de al lado está solo para empujar la pelota y consiguen y se consigue el gol para el equipo veo mucho intento de dar la nota con las celebraciones de dar la nota con el pelo de dar la nota con los tatuajes de dar la nota con no se que con con como entro al campo con como tíos futbolistas de verdad por eso por eso por eso futbolistas como Fermín futbolistas más como Pedri futbolistas menos estrafalarios futbolistas que parece que piensan más en el equipo y en ellos están que es todos estos que que es el peinao que si el no se que que si como tiro el penalti que si mira como ha dado la carrerita y tal a mi me tocan las pelotas porque pienso pero que estas haciendo tío el otro día había Jules Koundé tirar su penalti con Francia tío carrera de toda la vida pelotazo a una esquina fuerte gol sin espaviento sin nada su equipo clasificado ves a los otros Joao Félix a pasitos que camino que te voy a engañar que voy a llegar a la pelota que voy a esperar a ver si te tiras que no se que porque no quiero meter el gol quiero engañarte quiero que la gente diga oh mira como ha engañado mira como como la pelotita entra lenta y el portero para otro lado y la portero claro pero si si el portero te adivina te para el balón y pones a tu equipo en un brete ves a meter el puto gol humildad señores sabéis que pasa que eso denota falta de humildad no quieren ser valorados solamente por su arte futbolístico es que quieren ser valorados por como bailan quieren ser valorados por como corren como tiran el penalti quieren ser valorados por el pelo quieren ser valorados por sus tatuajes quieren ser valorados por los coches que conducen chatos estáis en la élite estáis jugando a fútbol por qué no queréis ser valorados como futbolistas por qué no es suficiente por qué no intentáis destacar en lo que es vuestro arte que es jugar al fútbol por qué intentáis destacar en cosas que no tienen nada que ver con el fútbol por qué o sea cuál es os ha costado un huevo llevar a la élite y ahora resulta que lo que os preocupa es el narcisismo del peinadito el tatuaje cómo tiro el penalti cómo meto el gol cómo claro tío y encima estoy seguro que si un entrenador la escoge por banda y les dice algo es que encima se te ofenden es que encima se van a cabrear es que no me deja de expresarme es que tú no eres mi padre yo os dije una cosa este año mirad y a ver si algún día pasa a ver si algún día en el mundo moderno pasa un equipo que va perdiendo y decide raparse todos el pelo esto lo comenté en su momento acto de equipo señores somos un grupo sí vamos a ver todos rapados porque estamos cada uno haciendo lo que nos da la puta gana no somos un equipo aquí cada uno está pensando en sí mismo y no hay equipo que funcione si los jugadores piensan solo en sí mismos si no se piensa en el equipo y qué es pensar en el equipo que no pienso en la carrerita del penalti no pienso si el gol es estético o no tengo que meter el puto gol porque eso es lo que requieren mis compañeros y yo para seguir la siguiente ronda que meta el puto gol no que yo haga el lucimiento personal y quede bien ya entiendo que hay muchas cámaras tiktok redes sociales pero por ejemplo Jules Koundé tira su penalti como un profesional como lo que tiene que hacer un profesional voy y tiro mi penalti no voy y planto la pelota en la esquinita y la remuevo y que me vean bien la cámara todas las cámaras mira como planto la pelota y espera doy cuatro pasos tío esto no te lo pierdas ¿quién fue ayer en Inglaterra? Bellingham no sé quién cuatro pasos para atrás luego cuatro para izquierda luego me ladeo luego empiezo a hacer una carrerita como si fuera el corre caminos así como corriendo encima del mismo sitio antes de arrancar como si eso me fuera a dar velocidad luego en lugar de coger velocidad que esos pasitos serían un poco como para activarte para coger velocidad entonces voy a pasitos lentos para engañar al portero hago paradinha entonces para qué has hecho ese arranque todo 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 para hacer el puto paripé todo para quedar en la cámara todo para salir en cámara para chupar cámara planta la pelota coge tus cuatro o cinco pasos para atrás coge carrerilla chuta que si resoplo que si me pongo los brazos en un cruz que si hago no sé qué gesto que si hago el gesto del kung fu del templo Shaolin que si tío o sea yo de verdad entonces dices ¿qué tiene que ver todo esto con lo de vete a la mierda Ferran? que les voy a decir a los futbolistas iros todos a la mierda no solo Ferran que cuando tenéis una ocasión de gol estáis pensando más en la filigrana tontona que yo no digo porque antes os he hecho un vídeo diciendo que nadie es creativo tú tienes que ser creativo para conseguir tu objetivo no ser creativo para salir en la foto y decir ay he fallado pero mira lo que he intentado ay mira qué creativo que soy no ni una cosa ni la otra ni mediocridad ni creatividad absurda la creatividad tiene que tener un propósito como mi anuncio de las sillas tiene que tener un propósito tiene que tener algo que sea que tiene que trasciende al hecho del gesto técnico que es el objetivo final que es el gol o que es ganar no puedes supeditar una cosa a la otra y los jugadores ahora mismo esto de Ferran mete a la mierda es porque tú ves la jugada y ves que Ferran intenta hacer como una picadita cuando tiene chut fuerte cruzado para batir al noyos que sería lo normal meter un chut fuerte estás muy cerca del portero y tienes poco ángulo pero el suficiente para cruzar la pelota fuerte y que el portero no llegue porque la portería es enorme y entonces ¿qué intenta? la filigranita ¿por qué? porque si lo mete ¿eh? ¿a que soy bueno? mira ¿eh? entonces es que me criticáis mira que gesto técnico tío que te estás jugando unas semifinales de una Champions ah y de una Eurocopa te has quedado delante del portero solo deja de hacer el filigranas mete el puto gol por ti por tu equipo y por el país entonces claro esto de vete a la mierda sí claro vete a la mierda tuyo y todos estos jugadores que tiráis los penaltis como este no sé si era Bellingham cuatro pasos cuatro pasos para atrás luego cuatro para la izquierda luego Carrillo el otro el otro que también planta la pelota que no coge hace dos pasos para atrás solo que tira el penalti caminando caminando o sea yo soy entrenador tú no vuelves a tirar un penalti conmigo no vuelves a tirar un penalti si tiras el penalti caminando te vas a tomar a tomar por el culo no te selecciono nunca más para tirar un penalti o sea yo hay jugadores que ya no nos ya han chocado Félix no hasta que no tienes los penaltis como un ser humano normal como un profesional no me interesa no me interesa esto es como si en el pádel se vieran los remates pero antes de hacer el remate el jugador moviera la pala así de arriba abajo o en giros como si fuera un helicóptero antes de darle y luego le diera y dices ¿qué haces? ¿qué haces? técnicamente eso es fallar la pelota seguro ya bueno pero es que me ha molado para salir en cámara ya pero es que tú sabes bien en cámara y te valoramos si haces bien el gesto técnico como Dios manda y metes un buen remate y sacas la pelota por tres o por cuatro o la devuelves a tu campo el resto de filigranas para cuando por ejemplo Galán que es un tío que hace filigranas muy espectaculares en el pádel solo las hace cuando no le queda más remedio cuando ya ha perdido el punto básicamente y hace una filigra le sale y gana el punto claro ya estás perdido estás muerto solo te queda la genialidad para intentar ver si suena la flauta pero la genialidad supeditarla siempre a lo que te toca hacer eso es ser un pamplinas eso es ser un nada un bobo eso es ser un bobo la verdad que para mí es eso así que nada señores yo incluso te diré que parte de la mediocridad del fútbol es jugadores que no se atreven a hacer según qué y jugadores que cuando no les toca hacer según qué se atreven a hacer gilipolleces que no son lo que toca y en esas estamos para mí en un mundo de mucho individualismo por eso he dicho decía aquello de raparse el pelo a ver si hay huevos de que algún equipo diga no nos están saliendo las cosas en lugar de cambiar de entrenador y de salir en rada de prensa y decir mierdas a ver si ponen algún mecanismo realmente que les una como equipo raparse el pelo sería uno es sacrificar por el grupo algo que valoras mucho es que a mí me gustaría pintarme el pelo de naranja pues mira no vas a tener pelo para pintártelo ni yo ni tú ni nadie es que a mí me gusta mucho llevar un peinado así ya pero no va a haber ¿sabes por qué? porque estás aprendiendo a sacrificarte por el grupo estás aprendiendo a ser jugador de equipo todos con la cabeza rapada hasta que saquemos esto adelante y si no sale adelante la cosa cabeza rapada en cuanto empecemos a funcionar cada uno que se deje el pelo y se lo pinte como quiera pero mientras la cosa no funcione cabeza rapada obligatorio tío que lo prueben de verdad que alguien lo pruebe cuando no vaya el equipo que lo prueben a ver qué pasa ya te digo yo que el impacto puede ser tremendo a nivel positivo señores decirme qué pensáis y nos vemos en el próximo vídeo chao suscríbete suscríbete yo soy el spider y soy culé suscríbete suscríbete yo soy el spider y soy culé suscríbete suscríbete yo soy el spider y soy culé Gracias por ver el video.